Flores 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 El carretero tiene un querer y a su querencia sabe volver Lleva regalos y llega cantando, le ganta su padecer Subite a mi carreto, que quiero hacerte mi flor Lo digas que no me lo, que estoy muriendo de amor El carretero tiene un querer y a su querencia sabe volver Lleva regalos y llega cantando, le ganta su padecer